Super Yuhui cumple los sueños. Los niños necesitan juguetes. Jugando felices se sienten. Los sueños se hacen realidad con ellos. En el mundo es mejor tenerlos. Lucía y Miriam un muñeco querían. Aunque comprárselo no podían. Solo un boli se compró. Y por la noche Super Yuhui en muñeco se convirtió. Lauren un balón quería. Aunque comprárselo no podían. Solo un boli se compró. Y con su magia, Super Yuhui, el balón se convirtió. Ismael quería un juguete de puntería. Aunque comprárselo no podían. Solo un boli se compró. Y con su magia, Super Yuhui, en un juguete se transformó. Eli y su hermano un pop-it querían. Aunque comprárselo no podían. Solo un boli se compró. Y con su magia, Super Yuhui, el balón se convirtió. Gracias Super Yuhui. Los sueños se han hecho realidad. Super Yuhui. Super Yuhui. Super Yuhui. Super Yuhui.